El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a Él y Él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice, ¡Sígueme! Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba Él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comían con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, ¡No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos! ¡No he venido a llamar a justos, sino a pecadores! Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. El Santo Evangelio. Ayer en la Eucaristía hablábamos de que Dios nos salva en comunidad. Para ir al cielo no se llega en carro particular, sino que se va en colectivo, en bus, para que se vayan acostumbrando. O sea, llegamos en comunidad, en grupo, nunca entra uno solo. Aunque es verdad que este examen personal, pero nuestro corazón tiene que estar lleno de nombres. Es el reino, somos hermanos, somos familia. Y las lecturas de hoy nos hablan de esta llamada de Leví, que es Mateo. Y es bonito la imagen que pone de que estaba sentado en el mostrador de impuestos, en una mesa, y luego se ve sentado en otra mesa, en su casa. Pero cambia totalmente. La mesa para los judíos, sentarse a la mesa, era comulgar una comunión de vida. Por eso no podían invitar a cualquiera. Según la mentalidad de ellos, se podían contaminar con un pagano, un no creyente. Por eso aquí los fariseos se escandalizan. Come con publicanos y pecadores. Porque ellos lo entendían al revés, como diciendo, está comulgando con ellos, significa que está permitiendo el pecado. O se está manchando del pecado. Pero lo que no captaban es que era al revés. Entonces, Dios se sienta con nosotros, pecadores, porque la Eucaristía no es más que una comida con pecadores. Somos nosotros los pecadores. Y es justamente porque Él carga nuestro pecado y nos libera. Y nos da de comulgar su divinidad, su poder, su alegría, su espíritu. Y entonces, claro, salimos transformados de ese banquete. Dice el Salmo 23, dice, tú preparas una mesa ante mis enemigos. Y eso tiene mucho sentido, ¿no? Hay los exégetas, los estudiosos de la Biblia, van sacando, pero es que es una riqueza. Una mesa frente a los enemigos tiene varios sentidos. Es porque me alimentas y con esa fuerza venzo al enemigo, pero también porque ese que veía como enemigo lo invitas a sentarse a la misma mesa y se convierte en hermano, en amigo. O sea, es quitar el pecado, lógicamente, pero comulgar con la persona. Por eso Jesús busca al pecador, que somos todos. Y dice, no he venido a... No necesitan el médico los sanos, sino los enfermos. Entonces, condición para comulgar con Cristo. Ser sincero, reconocerte enfermo. Es que todos tenemos alguna neurona movida. O sea, aquí no se salva nadie. Pero con libertad. O sea, qué libertad hay, qué amplitud saber que yo no soy perfecto, que soy pecador y que estoy en camino. Por eso el Papa habla de la iglesia sinodal, caminando juntos, apoyándonos, ayudándonos. Ayer era la imagen de los cuatro amigos de esa comunidad, imagen de la iglesia, que llevaba al paralítico hasta Jesús. Y aquí es saqueo el que trae a un montón de paralíticos. Pero esa es la dinámica. Fíjense, vamos a leer este fragmento. Pasó Jesús, vio a Levi, el de Alfeo, sentado en el mostrador de impuestos. Fíjense, un mostrador de impuestos era una mesa de injusticia. No era una mesa de comunión. Era una mesa donde robaba, porque él era cobrador de impuestos. Y los romanos estaban oprimiendo injustamente al pueblo judío. Y además, no solo daban el impuesto que pedían los romanos. Es que los recaudadores de impuestos se pedían más para que darse la diferencia. O sea, realmente eran odiados del pueblo. Entonces, esa mesa creaba división, injusticia, muerte. Y Jesús lo llama. Y él se levanta de esa mesa y le sigue. O sea, es muy interesante. Jesús llega hasta donde tú estás, en esa situación de maldad, que es una situación estructural, ¿no? Y te saca de ahí. Y dice, sucedió que mientras él estaba ya sentado a la mesa en su casa, en la casa de Levi, había muchos publicanos y pecadores. O sea, Levi invitó a toda su calaña, a todos sus amigos, publicanos, pecadores. Y yo me imagino a Jesús feliz. En esa mesa grande, donde todos compartían y donde Jesús podía salvar. Porque era acogido, ¿no? Y eso es muy importante. En la casa, en mi ambiente. O sea, dejar que Dios entre ahí donde yo estoy, ¿no? De hecho, domesticar es introducir en la casa. Domus, ¿no? O sea, la raíz de casa es domus. Domesticar es introducir en la casa, ¿no? Lo de los animales. Un animal doméstico, un animal que introduces un león, normalmente no es doméstico. Tiene una jaula, ¿no? Ahora que ha habido todo este lío con lo del papa, ¿no? Y ahora estamos hablando con alguno de los cámaras aquí de lo que dijo el papa de los animales. Hay que entenderlo bien. O sea, el papa no dice que no se tenga mascotas, ¿no? Y hay que cargar mucho a los animales. Pero una cosa es que tú ya lo equipares a una persona. Eso sí que ya raya, ¿no? Y me enseñaban un chiste que estaba por internet, ¿no? De una señora que iba con una gata al sacerdote, ¿no? Y le dice, ay, padre, quiero que me haga un favor. Y dice, ¿qué quieres, señora? Dice, que me bautice a mi gata. Y dice, pero señora, pues que los animales no se bautizan. Y dice, no, ¿cómo que no? Yo quiero que esté en el cielo conmigo y tal. Es que yo pensaba donar 10.000 dólares. Y el padre cambia la cara y dice, ay, ¿bautizar la gata 10.000 dólares? Esperen, se voy a consultar con el obispo. Luego va el obispo y le dice lo mismo. Bueno, señor, que hay una señora que quiere bautizar su gata. Gata, pero ¿cómo tú sabes que no se pueden bautizar los animales? Pero es una locura y tal. Dice, no, pues es que quiere donar 10.000 dólares. Dice, 10.000 dólares y ya le cambio el rostro, ¿no? Dice, no, no, pues dígale que no es solo bautismo, que la preparamos para la confirmación, ¿no? Bueno, bremos aparte, es un chiste, ¿no? Lo que introducir en la casa, en la mesa, los que están alejados. Fíjense, aquí Levi introduce en su casa no solo a Jesús, sino a todo ese ambiente que necesitaba la salvación. Al cual él tenía acceso, por eso todos somos evangelizadores. Tú, en tu trabajo, no va a llegar ni el sacerdote, ni la religiosa, ni el catequista, pero estás tú. Tú eres ahora ese Levi que puedes invitar a esos amigos que tienen confianza y tú estás con Cristo. Y van a comulgar con Cristo. Y termina el Evangelio diciendo, no necesitan médicos los sanos. O sea, Jesús, no necesitamos ser perfectos para comulgar con Cristo. Necesitamos reconocernos necesitados, pecadores, ¿no? Sino los enfermos. Y la frase última pareciera que tenía que decir, no he venido a llamar a los justos, a sanar a los justos, sino a los pecadores. Y dice llamar, no dice sanar, dice llamar. Y esto es un mensaje muy clave y es, Dios no viene solo a sanarte, sino que viene a complicarte la vida, porque el amor la complica en sentido positivo, viene a llamarte, más que sanarte. Muchos católicos pensamos que ya nos confesamos, estamos con paz, en paz, ¿no? O sea, como diciendo ya, deuda saldada, estamos a cero, ¿no? Ya no debo nada. Y pensamos que eso es la vida espiritual. No, ese es el punto de partida para subir de ahí para arriba, al cielo. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos mantenemos ahí y tiramos otra vez para abajo. Y Jesús dice, no, yo no vengo solo a perdonarte. Ahí no acaba todo, ahí empieza la historia. Yo vengo a llamarte, que me sigas, para que tú atraigas a muchos, para que seas misionero, misionera. Para que invites en tu casa, es decir, en ese recinto en el que tú tienes esa responsabilidad, en el que tú puedes expresar en esa iglesia doméstica a Cristo, puedas sentar a la mesa a muchos para que comulgando contigo comulguen con Él. Es maravilloso, ¿no? Vamos a pedirle solo al Señor y que de verdad vivamos con esta alegría. El comulgar con Cristo, ese cambiar de una mesa de injusticia a una mesa de compartir. Donde podemos compartir la vida, las experiencias, alegrías y tristezas que lo necesitamos. Vamos creándolo. Yo este fin de semana pasado tuve un encuentro sudamericano de laicos que están como líderes de evangelización en mi comunidad Berbonday. Eran de ocho países y yo disfruté, o sea, testimonio de señoras mayores, casados, jóvenes, de todo, ¿no? Madres cabezas de hogar y todos con el compromiso de generar pequeñas comunidades en su barrio, en su edificio, en su trabajo, de compartir en su mesa el pan a Cristo. Y ahí es donde empieza la esperanza, ¿no? Empieza a surgir algo nuevo. Vamos a pedírselo que este sentarnos con Cristo ahora haga que nuestras mesas de nuestros hogares se conviertan en lugares de evangelización. Así sea. Ha venido el Señor a traernos la paz Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Ha venido el Señor a traernos la paz Ha venido el Señor y en nosotros está Tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad Tú eres solo mi Dios, mi confianza en ti está Ha venido el Señor a traernos la paz 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 Y en nosotros está Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Nombre dulcísimo, senda de flores Tú eres refugio de pecadores, los coros angélicos y el alma mía, cantan con júbilo, Ave, Ave María. Ave María, oh clementísima, oh protectora, tú eres consuelo del que te implora, los coros angélicos. Amén.